Un momento histórico, un sonriente Kim Jong-un da la mano al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. Kim aún está en Corea del Norte y Moon en Corea del Sur. Apenas los separa, una pequeña barrera, están en la llamada zona desmilitarizada. Luego el presidente de Corea del Sur invita a Kim a pasar a Corea del Sur, cosa que hace. Con un pequeño paso, un líder norcoreano entra en Corea del Sur por primera vez desde 1953, cuando finalizaron las hostilidades de la guerra de Corea. Luego Kim pide al presidente de Corea del Sur que entre en Corea del Norte. Parece tomarle por sorpresa, pero finalmente acepta. Kim le toma de la mano y cruzan. Hay aplausos y risas. Luego ambos regresan a Corea del Sur en unas imágenes que han dado ya la vuelta al mundo. Y después una guardia de honor de militares surcoreanos deshace escolta vestidos con trajes tradicionales del país. Ese trato abre la esperanza a un acuerdo entre Estados Unidos y Corea del Norte. Cuesta creer que hace apenas unos meses se hablaba de una posible guerra. Este excomandante de la Armada afirma que el peligro fue muy real. Y realmente él estaba en el punto de tener un riesgo de guerra, porque nunca se sabe qué presidente Trump va a hacer. Presidente Trump puede ser muy agresivo. La reunión entre Kim y Trump será a finales de mayo o principios de junio. Estados Unidos exigirá a Corea del Norte que elimine su arsenal nuclear, así como los misiles intercontinentales capaces de llegar hasta Estados Unidos. Corea del Norte querrá que le levanten las duras sanciones económicas, que se firme la paz formalmente y que se declare que no habrá un intento por derrocar al régimen. El ya secretario de Estado, Mike Pompeo, ya tuvo una reunión secreta con Kim Jong-un en Corea del Norte. La de hoy se produjo en esta sala, reservada para apenas un puñado de personas. Kim escribió en el libro de visitas, una nueva historia comienza ahora, algo que ciertamente el mundo espera sea así. En Washington, Pablo Gatón y Visión.